Es un placer Señor, estar contigo hoy Es Cristo, mime conmigo Es un placer Señor, estar contigo hoy 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 Mi mejor amigo, quizás vendrán a mí Momentos tristes Mi confianza Es un placer Señor, estar contigo hoy Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito poder Señor Necesito tu presencia Necesito tu poder vencer Necesito tu poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder vencer Señor Necesito tu poder vencer Necesito tu poder vencer Necesito tu amor ¡Seguro estoy, señor! En que tú me amas En mi gimnasio En mi caminar Quizás vendrán a mí Momentos tristes Mi confianza Es que estás conmigo Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito tu amor Necesito tu poder Necesito tu poder Necesito tu poder Necesito tu poder